Ten en cuenta que hay ahora mismo casi 25.000 empresas en Castilla y León que vienen a suponer algo más del 15% de todas las empresas que son comercios, son del ámbito comercial. Y además es un sector muy importante porque da empleo a unos 91.000 ocupados, 91.000 trabajadores en el año 2017 que vienen a representar algo más del 9% de todo el empleo de la comunidad de Castilla y León. Para la Junta de Castilla y León hay que promocionar e intentar que tenga más impulso por supuesto el sector del turismo y el sector del comercio, sobre todo de ese comercio de proximidad porque al final son muchos pequeños trabajadores autónomos los que se dedican precisamente a atender las necesidades de los ciudadanos. Además, las ventas minoristas en nuestra comunidad se han incrementado durante el año 2016, un 3,3% y durante lo que llevamos del 2017 también se han incrementado, si bien es verdad que en menor medida. El sector del comercio se está enfrentando ahora mismo a muchos retos, entre otros el comercio por Internet, que no hay que verlo como algo que es un obstáculo al desarrollo, no, hay que aprovecharse también de ese comercio por Internet, pero que evidentemente es un comercio que está abierto las 24 horas al día, los 365 días del año y que no tiene por qué tener su domicilio en nuestra comunidad o en España, que lo puede tener en cualquier sitio. Hoy precisamente conocíamos que la persona más rica del mundo es un paisano casi, de Castilla y León, que es el presidente de Amazon y es Bezos. Por lo tanto, estamos hablando de un auge muy importante del comercio por Internet. Nosotros, como digo, desde Castilla y la Junta lo tenemos que ver como una oportunidad, nunca como un hándicap y aprovechar precisamente también esos canales de distribución. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que pretendemos con este proyecto de turismo y de compras? Pues pretendemos, cuando el turista viene a nuestra comunidad y las cifras de turismo son muy buenas, pretendemos que compren nuestra comunidad. Normalmente el turista no suele comprar, por decirlo muy vulgarmente, en la tienda esa que existe en el pueblo para abastecer a la población, que le suministra huevos, leche, pan, sino que tiene que tener una tienda atractiva. ¿Atractiva en qué sentido? Hombre, lo primero, que tenga un escaparate. Y lo segundo, que venda una serie de productos que le interesan al turista que viene a nuestra comunidad. ¿Y qué productos son esos? Pues está claro, lo que nosotros tenemos y podemos ofrecer, distinto de lo que pueden comprar en sus ciudades. Estamos hablando de que en esas tiendas se vendan nuestros productos endógenos, de calidad. Desde los productos que derivan de la agricultura ecológica, que muchas veces no se encuentran en las grandes ciudades, hasta todos aquellos productos amparados por sellos de calidad. Me estoy refiriendo a las indicaciones o denominaciones de origen o ya indicaciones de calidad de nuestros productos. También, como no, de Tierra del Sabor, que es una marca de garantía de los productos con origen en Castilla y León. Pero no solamente del ámbito agroalimentario, porque en esas tiendas hay que vender todos nuestros productos artesanos también, desde la moda hasta cualquier tipo de producto que se elabora por nuestros artesanos. En definitiva, estas tiendas tienen que tener un sello de calidad en el que estamos trabajando que identifique a esas tiendas como tiendas también de turismo-compras de productos de calidad de Castilla y León. Tiendas a las que se puede añadir mil cosas, porque, entre otras cosas, algo muy importante. Esas tiendas de calidad, que ahora veremos que van a ser muy ayudadas por la Junta de Castilla y León, van a hacer promoción turística también de nuestra comunidad. Las ciudades a lo mejor es más fácil. El ámbito es ciudades y nuestro mundo rural. Pero muchas veces en nuestros pueblos es muy difícil que no encuentres una oficina de turismo, no sabes dónde puedes alquilar una bici. Bien, pues en estos comercios de interés turístico lo que queremos es que también se haga esa promoción turística. Y para ello, la gente que está al frente de estas tiendas o que las vayan a crear, van a tener una formación turística integral y también una formación en gestión del negocio. Pero además, ¿cómo vamos a ayudar a esas tiendas? Pues mire, les vamos a ayudar, valga la redundancia, con unas subvenciones específicas que vamos a poner en marcha en el año 2018. Para los que ya tenemos en el proyecto de presupuestos una dotación de 200.000 euros, pero hay muchas más ayudas y subvenciones. Por ejemplo, todas las que se dan a través del ECIL para establecerse una persona como autónomo. No solo eso, todas las que damos a través de la lanzadera financiera. Mire, yo les quiero poner un ejemplo de lo que puede ser una mujer, porque nos interesa mucho fijar población, que monte una tierra en nuestro mundo rural. Vamos a suponer, y es que es un ejemplo práctico, porque yo creo que con esos ejemplos se ven mejor todo el bloque de ayudas que tiene la Junta de Castilla y León. Vamos a suponer que una mujer en el medio rural abre un negocio de este tipo de comercio, un comercio de interés turístico, que va a ser una función pública, que es promover el turismo, pero también una función muy importante, que es abastecer, en muchos casos, a todos los turistas que vienen. Bien, supongamos una inversión de 14.000 euros para adaptar su local a estos locales de más calidad, a ese local con un escaparate con nuestros productos autóctonos. Pues bien, obtendría los siguientes apoyos ahora mismo. Con la línea de la que vamos a implantar de turismo-compras, le daríamos hasta 10.500 euros. En el EZIL, por ser autónomo, en este caso, tendría 3.500 euros de ayuda a fondo perdido. Estamos hablando ya casi de los 14.000 euros de ayudas a fondo perdido. Pero imagínese que quiere invertir más, 30.000 euros. Bueno, pues la ayuda sería más importante y la de los 3.500 sería igual. ¿Le falta dinero para llegar a hacer ese proyecto? Bien, pues tenemos otros productos de ayuda dentro de la lanzadera financiera. Por ejemplo, unos préstamos que por cada empleo que se cree que puede ser el suyo propio, de 40.000 euros sin ningún coste de ningún tipo. O sea, devolverían solo el capital. Como ven, yo creo, no les digo más ayudas, hay más ayudas. Pero lo que quiero decirles es que para el emprendedor, la persona joven, la mujer que quiera abrir una tienda de este tipo, que haga además de promotor turístico, bueno, pues vamos a decir que va a tener que poner muy poco de su parte. Que la Junta le vamos a ayudar de manera clara, de manera que esa inversión que haga, al principio, que es más duro, le salga prácticamente gratis. Por lo tanto, como les digo, es una prioridad de la Junta, es evidente, porque todas estas ayudas se conceden para que haga esas funciones sociales. Hay un problema también en nuestra comunidad que no podemos olvidar, que es el desabastecimiento de productos de primera necesidad en nuestro mundo rural. Con este programa queríamos completar, porque puede haber un emprendedor que quiera abrir una tienda de este tipo, de turismo compras. Pero nos interesa también que al mismo tiempo la gente que vive en los alrededores pueda ir a comprar, no a esa tienda que se especifica con unos niveles de calidad, pero que con una separación evidente puedan hacer al lado un pequeño local para abastecer lo que es la población. Y son programas complementarios, porque tenemos amplias zonas de nuestra población en las que no hay abastecimiento de esas zonas rurales. ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora? Pues muchas cosas vamos a hacer. Ya lo ha explicado la consejera. Vamos a hacer promociones de este tipo de establecimientos. Lo primero es hacer el sello de calidad, que va a tener que estar visible en todos estos establecimientos. Estamos trabajando ya en ello. Vamos a firmar con las diputaciones provinciales unos acuerdos para que detecten cuáles son las rutas principales turísticas, dónde se pueden establecer esos comercios, donde más éxito vayan a tener. En definitiva, y yo tampoco les voy a decir mucho más, creo que es un proyecto en el que hemos trabajado muy bien las dos consejerías, con mucho ánimo, con mucha ilusión. Queremos que haya mucha gente que pueda acogerse a este programa. Vamos a intentar difundirlo, porque hoy no se queda aquí, es un inicio. Vamos a difundirlo con ustedes, con los medios de comunicación, porque yo creo que es un programa muy interesante, que puede hacer que nuestra economía vaya mejor, que los turistas dejen más dinero en Castilla y León, que podamos dar a conocer esos productos endógenos, esos productos de calidad de nuestra tierra, y que se sientan mucho mejor cuando lleguen a sus casas y vean las buenas compras que han hecho en nuestra comunidad autónoma. Y nada más, muchas gracias.